El Estado Nos queda otro camino No tendremos otra solución Que asociarnos entre nosotros Informar una asociación Asociación delictuosa 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 El Estado Es el culpable En una asociación No nos queda otro camino No tendremos otra solución Que asociarnos entre nosotros Informar una asociación Asociación delictuosa Delictuosa Asociación Delicosa Asociación Delicosa Asociación Delicosa Ellos cometen muchos pymes en el nombre del orden social Ellos cambian nuestra conducta Ellos limitan la forma de ser Pasen sus leyes a sus conveniencias El Estado es el culpable de toda esta situación No nos queda otro camino No tendremos otra solución Que asociarnos entre nosotros Y formar una asociación Asociación Delicuosa 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 Están posando a imposición por los malos gobiernos que se imponen sin razón Sigamos adelante, el triunfo ya vendrá, nosotros triunfaremos, la razón nos dará Juventud protesta, juventud protesta, juventud protesta y conremos la razón No, 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 no Cuidarte de la gente y del juez Los impuestos por las nubes, ahora que luz de hacer un burgués Surrío en la estileta y en las calles no matura, se ignoran el consejo de colaboración Banda a ser y de, el líder a gobernar Y sus fuerzas inútiles, hacen raciesto a diario Agreden cobardemente, a pueblo libre y soberano Donde la justicia es el plato municipal, por la de rateros, esta no es la ley El cuerpo es caminero, y la educación, apuntan con sus cosas, apuradas para su ley Los niños de la calle no tienen que comer Ven a visitar, este lugar, y te enterarás, que todo es verdad Abadón 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 Perramundo sin control ¡Gracias por ver! 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 Pero no, como soldados, en contra de esos perros, desgraciados, porque si no lo pases, irás en el contrato. Lucha por tu libertad, lucha por tu ideal, lucha antimilitario que arrepentirás. Lucha por tu libertad, lucha por tu ideal, lucha antimilitario que arrepentirás. Lucha por tu libertad, lucha por tu ideal, lucha antimilitario que arrepentirás. Lucha por tu libertad, lucha por tu libertad, lucha por tu libertad. Indiqueta tu esqueleto con drogas, mire que se yo. Eres un ser, eres un ser, eres un ser, eres un ser. Te cierras en un mundo salvaje y cruel. Por una puerta falta te quieres escapar. Pobre y miserable te olvidas de tu vida. Lástima darás, más algo por tu mundo. Destruyes tu organismo con drogas y licor. Básate un imágenes para poder curar. Rompe tu compromiso apuntando a tu deber. La gente que te hace ya se curla más de ti. Te quedas bien dormido ante la sociedad. Olvídate del vince, aunque sí lo lograrás. Música Eres un ser, pobre en tu manera de pensar. Indiqueta tu esqueleto con drogas, mire que se yo. Música Pobre en tu manera, pobre en tu manera, pobre en tu manera, pobre en tu manera de pensar. Música La verdad. Música Siempre es el mismo pacto, de que todo va a cambiar. Se ven y su ven del poder, para nosotros es igual. Música Esta es la realidad, no existe en la igualdad. Nunca habido libertad. Nunca habido libertad. Nunca habido libertad. Esto es la realidad. Música Esta es la realidad. ¡Gracias! 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 Escuchas dudas voces que empiezan a gritar, pintando las cuárenes de esta gran ciudad, consignado de partidos, judea nada más, pero siempre hay algo que se haga pensar. Escucha las sirenas de la patria sonar ¿Me entiendes? Miedo que te vayan a apañar En la última redosa Seguimos, seguimos Buscando la libertad Buscando la libertad Buscando la libertad Buscando la libertad Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video